Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado Pero ahora veré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de ayer Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado Pero ahora veré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Márchate, ya no me llames, piérdete Y no me busques, ya lo sé Quererte no valió la pena, sola, solita te queda Márchate, ya no me llames, piérdete Y no me busques, ya lo sé Quererte no valió la pena, sola, solita te queda Yo me arrepiento de esta relación, todo te lo di Tremendo problema, te juro que no lo vi Ok, me dormí, pero yo no decidí El golpe fue duro, te juro que morí Te acabo todo, me echaste en el lodo Mi amor es oro y tú lo tiras por el inodoro Un par de días ignoro, pero a veces empeoro Todo lo que siento, lo resume este coro Una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Que me arrepiento de esta relación, todo te quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Hice el doblete! Yo Chris Frankie J Escucha bien Yo te di todo mi amor y más Te di toda mi confianza Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ya lo sé, quererte no valió la pena Sola, solita te quedas Márchate, ya no me llames, piérdete Y no me busques, ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita te quedas Yo me arrepiento de esta relación, todo te lo di Tremendo problema, te juro que no lo vi Ok, me dormí, pero ya lo decidí El golpe fue duro, te juro que morí Se acabó todo, me echaste en el lodo Mi amor es oro y tú lo tiras por el inodoro Un par de días te ignoro, pero a veces empeoro Todo lo que siento, lo resume a este coro Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé está mal Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No, no sé de eso, ya lo appliance se muerena Y ahora no 지난 a estos tres Si una vez dije que te amaba, no sé lo que quieran Si una vez dije que te amaba, no te enamaba Tultura, pero todavía no se me quedan Yeah 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 Yo te di todo mi amor y más Yo te di toda mi confianza Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies